Esto yo te lo traje pa' que tire pa'l de paso Si tienes culo, mueves ese culazo Dale con los pies y con los brazos Dale con los pies y con los brazos Rankiao, rankiao, rankiao La baby muy sabrosa y yo anestesiao Rankiao, rankiao, rankiao Esto es pa' que te suelte y lo baile bien pegado Rankiao, rankiao, rankiao La baby muy sabrosa y yo anestesiao Rankiao, rankiao, rankiao Esto es pa' que te suelte y lo baile bien pegado Esto es pa' que tú lo bailes y se pegue Esto es pa' que tú lo bailes y se pegue Voy a prender la bocina Lo que le gusta a la vecina Pa' que tú lo bailes y te fumes la jamaiquina Traje los colores, lo que suena es la esquina Tengo el piquete que a tu jeva le fascina con el week y el brugal, yo bajé pan de metal, me metí una letal, porque yo andaba rolin con el week y el brugal. Me topé con el corrillo y me quedé, ranqueao. Me topé con el corillo y me quedé rankeao, 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 rankeao. Me topé con el corillo y me quedé rankeao, 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 rankeao. Esto es pa' que tú lo bailes y se pegue. Esto es pa' que tú lo bailes y se pegue Rankiao, rankiao, rankiao La baby muy sabrosa y yo anestesiao Rankiao, rankiao, rankiao Esto es pa' que te suelte y lo bailes bien pegao Rankiao, rankiao, rankiao La baby muy sabrosa y yo anestesiao Rankiao, rankiao, rankiao Esto es pa' que te suelte y lo bailes bien pegao Que siga con su pampara y andando trucho Que yo ando rankeado y de verdad que no lo escucho Es que yo tengo mi sistema, le llego a tu tema El día que tu force como un bate se te quema No es juego del niño, ven pa' que te lo saque Me puse lo croquis, frené donde el nerocki A mí me gusta verla como mueve ese culoqui A mí me gusta verla como mueve ese culoqui, culoqui Yo bajé pa' la 42 Con una cerveza en la mano En la otra un vaso de ron Me topé con el corico y me quedé Rankeado, 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 rankeado Rankeado, 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 rankeado Rankeado, rankeado, rankeado Rankeado, rankeado, rankeado Esto es pa' que tu lo bailes y se pegue Esto es pa' que tu lo bailes y se pegue Esto es pa' que tu lo um Esto es pa' que tu lo um Esto es pa' que tu lo bailes y se pegue Esto es pa' que tu lo bailes y se pegue Esto es pa' que tu lo um Esto es pa' que tu lo um Rankeado, rankeado, rankeado La baby muy sabrosa y yo anestesiao Rankeado, rankeado, rankeado Esto es pa' que te suelte y lo baile bien pegado Ranqueado, ranqueado, ranqueado La baby muy sabrosa y yo anestesiao Ranqueado, ranqueado, ranqueado Esto es pa' que te suelte y lo baile bien pegado Momo Blas, le está llegando a los colores Fue que me puse loco rock y frené de nuevo con Deneross Ya si no juego de niño, ahora iré adulto Con la maldita cédula en la mano Dímelo J.O.N.G. Production Dímelo que es lo que es Chapulín Eh, DJ grande, tú eres mío Pero ando con el único DJ que no se dobla DJ, avaléalo Yo lo que doy es ranqueadísimo